¡Suscríbete al canal! World Robots en la actualización anterior sacó lo que viene siendo el evento de Halloween y ahora ha sacado una nueva actualización, de hecho voy a entrar a Google Play y como se dan cuenta pues no hace más de tres días apareció lo que viene siendo la actualización ¿Qué fue la maravillosa actualización? Simplemente el poder decir que las pinturas que se habían comprado con el oro se van a quedar permanentemente y dicen que se han solucionado problemas menores Bueno, realmente yo creo que es una tontería que hayan sacado una actualización solo para que digan esto y para que además en lo que viene siendo ya la interfaz del juego cambien las imágenes de hecho vamos a entrar al juego y ahorita van a ver las imágenes Ya que estamos entrando en el juego vamos a esperar nada más a que cargue Y pues como ven esta es la nueva imagen de interfaz de inicio del juego con uno de los robots prototipos que estaban en el test server y pues... ¿Qué es lo que supuestamente dicen que cambiaron? Pues lo de las pinturas De hecho no me he comprado para nada el juego Lo de las pinturas pues ahora se quedan permanentes o sea si ya compraste alguna de las pinturas que estaban para pues los robots que se pueden utilizar en este caso pues está el Patton yo no he comprado ninguno Ahora ya te dicen que el mensaje de aquí en la mención anterior te decía que se quitaban el primero de diciembre de este año Ahora no, ahora te dije que ya se quedaran permanentemente los que hayas comprado o sea que hayas comprado 2, 3 para todos estos robots o incluso para el Griffin que pues ya saben que tienen sus pinturas el Griffin, el Stalker y el Fujin si no me equivoco Eso es lo único que pues pusieron y lo otro que dicen que han solucionado los errores menores pues yo creo que no lo que son las EPMagnum las Taran e incluso ahora los Zeus porque esta cosita la he utilizado cuando estoy jugando con el clan en la Liga de Oro y lo que hace es de que si dispara salen los rayos pero no les baja el daño que es lo que pasa hasta que se termina el tiempo de la recarga de los Zeus pues se le baja la vida ¿no? que es lo es el error por así decirle ya que debería bajarle en el instante que le estás disparando al enemigo pero no y pues la verdad es algo molesto porque en lo que tú sigues disparándole y estar recargando los Zeus pues ya le dieron la madre al Fury al Carnage o con lo que lo tengas equipado entonces voy a salir del juego y pues ya estamos de regreso ¿no? ya estamos fuera del juego y pues como les dije no hay gran cosa que destacar de esta actualización sigue habiendo errores con las armas los mapas como llaman Tau pues ya saben que se atoran en la base central entre otras cosillas ¿no? que no han arreglado y que esperemos pronto Pixonic pues las pueda arreglar para que pues el juego sea más divertido ahorita pues muchos se quejan de los campers otros de los que farmean entonces se hace más tóxico el ambiente que pues competitivo como era antes es cierto que con la salida de las Trident y todo eso y con las Affids que pues ya se se volvieron pues un poco más rotas ¿no? de que ya son más rápidas y tienen mejor posición etc el juego se ha vuelto un poco más a distancia entre los 500 y 600 metros pero pues no le afecta en gran parte ¿no? o sea cada quien es una manera de jugar cuerpo a cuerpo por así decirlo otras de media distancia y así que pues largas distancias y es muy distinto espero que les haya gustado el video si quieren dejarme sus opiniones sobre esta actualización puedes dejarme en la parte de los comentarios y si quieres grabar conmigo pues como les había comentado déjenmelo en los comentarios de la misma manera nos conectamos ya sea vía escape vía facebook pues más hasta por hangout y pues ponemos a grabar esténse pendientes porque de igual manera estaré subiendo lo que son los enfrentamientos del torneo hispano ya que el clan en donde estoy que es el dream team ha entrado al torneo latín hispanoamericano entonces pues vamos a echarle ganas para dar lo mejor de nosotros se despide su amigo Spark hasta luego y y ¡SUSCRIBETE!